Antes de nada, quería dar las gracias a los colegas de la organización por haberme permitido estar aquí y haber contribuido en mi justa medida en esta jornada. Bueno, la verdad que después de la contribución, el pequeño comentario que ha hecho Darío y la comunicación del anterior colega me deja un sabor de querer decirte muchas cosas, porque, bueno, es verdad que el proceso de conformación es bastante complejo, pero bueno. Entonces, yo voy a hacer una pequeña contribución, como en un momento concreto de conformación de estas naciones totalmente nuevas, se conforman después de las independencias, ¿no? Entonces, tras el periodo de las independencias, por toda la geografía latinoamericana, nace el espíritu nacional, o mejor dicho, de nueva identidad. Un proceso difícil de comprender tras varios siglos bajo la influencia de la corona española. Es por ello que nacen las comunicaciones y las conversaciones para que estos estados nacientes fueran reconocidos por otros países. En una primera fase y algo lógico y normal, se produjeron lazos entre países vecinos, mayormente por la cercanía y los intereses idénticos, que ansiaban. Es el caso, como decía Darío, que oficialmente la primera presencia oficial de consular en Argentina, ese 1851, pero es verdad que la presencia consular en todas esas mini-repúblicas, mini-provincias argentinas, es de mucho antes. Pero oficialmente la información que yo adopto, que yo recopilo en el ministerio, es a partir del momento propio justo de la Constitución, igual que hago con Italia, ¿no? Desde 1870, por ejemplo. Para el caso que nos ocupa, esta comunicación, esta de trabajo, intentará mostrar el nacimiento y desarrollo de la institución consular en uno de estos países, el Uruguay. Dicha nación, siempre entre las señas de Buenos Aires y la influencia del Brasil, resulta un caso significativo interesante de enseñar para comprobar el funcionamiento y formación de la red consular de uno de los estados que surgieron tras el periodo emancipador y el colapso del Imperio Español. Antes de nada, debemos hacer hincapié en la primera instancia fundacional del Uruguay. O sea, en 1828 es el momento, es una fecha concreta, es el momento en el que se intenta cumplir el espíritu y la letra de la Convención Preliminal de Paz que da al paisito, como se le conoce, su propia soberanía tras varios años de incertidumbre e injerencias extranjeras. Hay que recordar la influencia e invasiones que sufre el país, ya que desde años antes de comenzar el proceso de independencia, padece las invasiones inglesas, luego la brasileira, un trasiego total entre la influencia argentina e invasiones argentinas a Montevideo, al Uruguay y viceversa. Es una relación bastante singular. Tras el reconocimiento final de la soberanía uruguaya producida en 1828 y la elaboración del primer texto constitucional, se ponen fronteras al Uruguay y se empezaba a exportar al extranjero la imagen del Uruguay como Estado independiente y soberano de pleno derecho en el panorama internacional. Pero es cierto, y tal como sucedía desde tiempos de la colonia, la injerencia de los países vecinos era total. El ejemplo era la participación en conflictos regionales como los acontecidos con la guerra del Paraguay o la propia guerra grande que empezó en Argentina y al final derivó, como es lógico, ya venía de antes, en la guerra grande en Uruguay. Un conflicto regional que se convirtió en una auténtica guerra civil. Bueno, más o menos el trabajo también lo he basado mucho sobre bibliografía que se ha hecho sobre el tema relativo a diplomacia, el tema consular de Montevideo y del Uruguay. Y hay algunos autores ya bastante de largo recorrido, como Pibet de Bote, que ya es anciano, ha fallecido, ¿no?, pero uno de los grandes historiadores del Uruguay, que llamó antes de la independencia propia, antes de la propia independencia, le llamaba a la diplomacia de la patria vieja. Después fue conocida la diplomacia artiguista y después ya la diplomacia portuguesada, o sea, digamos que hasta 1828, que es cuando oficialmente el Uruguay no nace, hay presencia consular española, uruguaya en España, antes de tener una cierta relación, ¿no? Antes de entrar en materia, yo lo que quería comentar, antes de nada, como es lógico, es dar las gracias al Archivo General de la Nación de Relaciones Exteriores, que me facilitó y me ayudó en todo momento en la recepción y la recopilación de toda esta documentación. Y, bueno, sin ello, pues la verdad que no podría tener todo, que es una cosa que le quería después facilitar y ayudar, porque tengo todo el listado personalizado, identificado, de todos los cónsules italianos en Uruguay y viceversa. O sea, es bastante interesante, ¿no? Para empezar, creemos oportuno presentar cuál es el origen de la fábrica consular uruguaya. ¿Cuál es? Pues, para empezar por ello, tenemos que empezar por la legislación que controla y supervisa esta acción y la labor de los personajes que aquí contamos. Nos referimos al reglamento para los cónsules de la República Oriental del Uruguay y a sus sucesivas correcciones y modificaciones a los decretos legislados. Esta norma reguladora de la carrera consular uruguaya buscaba, antes que nada, representar y proteger los intereses del comercio nacional, ya que hasta ese momento dichos cargos servían y se regían bajo el uso del reglamento de otras naciones adoptados provisoriamente. Era por ello necesaria la elaboración de dicha regulación. En dicho decreto se hacía distinción entre cónsules generales, cónsules y vicecónsules. Los dos primeros debían residir en la ciudad o puerto principal del Estado, eso más o menos era parecido a toda la legislación, pero el motivo o el objetivo era cumplir con las necesidades del comercio y el mejor expediente de los asuntos que le habían sido encomendados. O sea, el principal objetivo, como es lógico, para el Uruguay era el comercio. Por su parte, los vicecónsulos debían residir en los puertos subalternos y, además, debían ser nombrados por el Gobierno y los vicecónsules y secretarios podían ser nombrados por los cónsules bajo una aprobación de la Secretaría de Estado y el Ministerio de Relaciones Exteriores. De igual forma, este reglamento, uno de los principales objetos de dicha institución era la promoción de las ventajas, el aumento y la seguridad del comercio nacional. Para que el Servicio Consular Funcionaria debía contribuir a ello con su diligencia, crédito y consejo, procurando que los comerciantes establecidos en las plazas y puertos de su dependencia, los capitanes de buques o pasajeros nacionales, reglen sus negocios con la probidad, buena fe y crédito de la República. La red consular uruguaya en el extranjero debía llevar un registro de todos los buques que navegasen por los puertos de su influencia, a lo que los capitanes de embarcaciones serían obligados a presentarles a su llegada el pasaporte y su matrícula. Además, las vestimentas que debían poseer los cónsules generales serían las carreteras de coronel sobre casaca azul, centro blanco, sombrero apuntado y espada. Por su parte, los cónsules usarían el mismo uniforme, pero con el grado de teniente coronel y los vicecónsules el de capitán. Además, debían poner en sus domicilios extranjeros, en la puerta, para ser más exactos, el escudo de armas de la República y la inscripción de consulado de la República Oriental del Uruguay que debían pagar ellos con los emolumentos que recibían de Montevideo. Y, en el caso de que fueran cesados, debían dejárselos en propiedad al siguiente, como es lo mismo. De igual forma, los consulados eran los garantes o vigilantes para que sus súbditos obedecieran las leyes a tenor de los usos y costumbres del país donde residían o las cuestiones acontecidas entre ciudadanos orientales. Tenía poder para imponer penas correccionales no superiores al arresto de entre 15 a 30 días. Los delitos leves serían la embriaguez, injurias, bofetadas. Y las graves, la agresión del marinero al capitán, insubordinación, complot u heridas. Todo esto aquí expuesto era, en la práctica, una utopía para la red cónsula uruguaya. Nos referimos a que, en realidad, los capitanes no cumplían con sus deberes y no informaban del arribo al cónsul del puerto al que llegaban. Es por ello que, en 1845, se redacta el decreto de los deberes de capitán de la Marina Mercante en el que se obligaba a declarar toda la mercancía y entregar un manifiesto a lo que su entrada más tarde en el puerto de Montevideo, en la aduana, dicha carga debía ser o estar sellada, ya que, en caso de no estarlo, sufrirían una multa de 1.200 pesos que pagarían al tesoro de la Comisión Directiva de la Sociedad Compradora de los Derechos de Aduanas, que en ese momento estaba en manos de una sociedad privada que se había quedado con toda la deuda de Montevideo. A dicho texto legislativo se le unía, en 1846, una adición en la que se pedía que una copia exacta del mismo manifiesto visada por el expresado agente para así evitar la corrupción y engaños sobre el tampón consular, como ha dicho la compañera, porque, bueno, totalmente el tráfico que había era asombroso. Asimismo, el 20.11.1846 se organizaba oficialmente el cuerpo diplomática y toda la estructura recogida en el artículo 17 de la Constitución uruguaya para la buena organización de la misma. Así como se le daba un sueldo al agente consular y todos los emolumentos que debía recibir. Si el agente residía, bueno, eso sería más o menos, si recibía cerca de un ministro acreditado, podría cobrar hasta 4.000 pesos. Si no tuviera esos honores, cobraría 3.000 pesos solamente. Además, había que añadirle los gastos de transporte, viáticos y, bueno, extras que no se especifican en el documento. Pero sí es interesante que justamente cuando se aprueba, se saca este decreto, el proceso de dicha norma sufrió grandes oposiciones. Es decir, el presidente Suárez dictó el decreto que regulaba la carrera consular y diplomática, pero el Consejo de Estado, que estaba en oposición a Suárez, decidió que ese dicto no fuera ratificado por la Asamblea. La cuestión fue que el Poder Ejecutivo, obviando a la Cámara, lo mandó publicar y cumplir sin pasar por la Asamblea, lo que provocó un enfrentamiento entre los integrantes del nuevo directorio y el consiguiente abandono del decreto reglamentario de la carrera consular. A partir de ese momento se empiezan a firmar tratados de comercio y adhesiones, que son los que más o menos empiezan a marcar un poquito la relación de los uruguayos, de los nacionales uruguayos en suelos europeos, en todas las naciones y viceversa, ¿no? Pero siempre teniendo en cuenta sobre la nación superior. Digamos que, bueno, se le daba como prevalencia, digamos, a que la nación uruguaya, en cierta medida, estaba en un segundo lugar. O sea, no tenía… Eso lo tengo que confirmar, porque leyéndolo la verdad es que no me queda muy claro si es así, pero bueno. ¿Se sirvó? Estoy aquí recortando, la verdad. Perdonadme que haga estas pausas, pero tengo que recortar, porque si no… Es interesante, en todo este proceso de conformación de la red consular uruguaya, es un momento muy interesante, en el año 1861, que se redacta un decreto para restringir las tribuciones judiciales de los agentes consulares afincados en el Uruguay. Esta norma fue un complemento de la ley de 1839. La causa, la continua utilización por parte de los agentes consulares extranjeros en suelo oriental de una autoridad que no les era real. Es decir, se le atribuían labores judiciales en lo concerniente a los intereses de sus nacionales, en detrimento de los intereses uruguayos y la legislación del país en el que se encontraban los agentes consulares extranjeros. En ese mismo año, en pleno proceso de arribo de la población inmigrante al país y que aumentaran. Y la segunda cosa importante, en el 1861, fue una ley para la llegada de población inmigrante al Uruguay, para que aumentaran los brazos que tanto necesita el país para el desarrollo de su agricultura, comercio e industria. Y, además, el Gobierno acordaba que la avisación de los pasaportes y de los documentos concedientes de las personas pobres y sin recursos se expidieran gratis y sin costes consulares. En este campo, en este momento, entra en función o entra en acción, mejor dicho, la función o la acción de los cónsules uruguayos en los diversos países que iban a llevar la inmigración al Uruguay. El caso más interesante de los que he encontrado dentro de este negocio sería Alberto Dax, que fue cónsul en Leabre, y automáticamente, en 1865, pasa a cónsul general a Suiza porque se encarga de llevar una colonia suiza al Uruguay. O sea, digamos que tendría lazos, vínculos con Suiza, y automáticamente, venga, te nombramos, te damos un papel muy relevante y, bueno, ahí está. Después, otro de los personajes, uno de los cónsules que también influyen en el desarrollo más económico del Uruguay sería O'Neill, que, bueno, que digamos que es, y más o menos los argentinos lo tendrán, la fábrica Levit, que digamos que fue el ejemplo sobre el que se sustentó toda la industria cárnica del Río de la Plata, ¿vale? Pero lo interesante es que en 1865 se recogía en un decreto las multas a las que se enfrentarían los capitanes de buques nacionales y extranjeros en el caso de que no se avisaran los papeles correspondientes en el último puerto. Ese es el tema y el problema que había, ¿no? Que digamos que llegaban después los barcos extranjeros sin ningún tipo de visado. Entonces, automáticamente se le tenía que imponer una multa. Y esa multa, al igual que las tarifas consulares uruguayas, fue hasta 1878, hasta 1875 y 78 no se oficializó de forma definitiva. O sea, estamos hablando que desde 1830 hasta 1875 había como una especie de limbo, una especie de nebulosa ahí para... Y cada consul podía cobrar o acorde a lo que diera, ¿no? Y ya oficialmente en 1875 se regula de una forma real y oficial. Pero el momento más importante, más representativo de toda la legislación y todo el proceso de la creación de la red consular uruguaya para el extranjero sería el 12 de marzo de 1878, cuando se modifica el reglamento del ejercicio de los cónsules de la República en el exterior acorde a los tiempos que se vivían. Y atrás quedaban, como es lógico, la primera circular del 35 y la norma del 46. Las figuras seguirían siendo los cónsules generales, cónsules y vicecónsules, a los que se le podían añadir secretarios y cancilleres. Los agentes consuladores podrían ser nombrados conservando su calidad de extranjeros previa aceptación de su gobierno, pero los ciudadanos de la República deberán ser siempre preferidos, concurriendo con los requisitos indispensables de conducta e idoneidad. El gobierno nombrará a los cónsules generales, mientras que los cónsules y vicecónsules lo serán por ordenamiento del cónsul general, siendo aprobado previamente por el ministerio. Aquí, en el archivo del ministerio, con el tema de los nombramientos, es una de las líneas que me gustaría trabajar. Ahora mismo esto está incluido dentro de mi tesis porque, bueno, como ha dicho para el caso suyo, yo analizo un grupo concreto de la élite uruguaya y yo analizo 56 actores concretos que durante el periodo de la modernización y del militarismo son 56 que asientan el poder, el gobierno, la dictadura de Lorenzo La Torre, que a su vez, de esos 56, 12 tienen una relación consular o ministerial en el Ministerio de Relaciones Exteriores. Quieras que no, es motivo para yo analizar y trabajar esta institución. Y ya lo que voy a ir para el ministerio, porque si no hay tiempo… En este proceso de conformación de la red consular uruguaya en el exterior… En este periodo, en este proceso de construcción, estaríamos hablando que desde 1830, más o menos, hasta 1840, en ese periodo fundacional, se asienta el Uruguay en siete países del mundo. Desde 1841 hasta 1850, dos también influye, como nos está hablando con el proceso de guerra grande y de guerra con el proceso de conformación que hay en el río de la Plata, para que después, en 1851-1860, ya con la paz y un despegue y un crecimiento económico, nos encontramos con ocho. ¿Qué pasa? En 1861-1870 es otro momento de confrontación y conflicto en América Latina y conflicto en el río de la Plata también, con la guerra del Paraguay. Para, a continuación, en 1871, cuando, tras una revolución en Uruguay, ya se asienta el Estado, en 1876, lo de la Torre, es el que oficialmente moderniza y oficializa el Estado. Nos encontramos que desde 1871 hasta 1880 se afinca o se asienta en once países entre 1881 y el 90 en cinco y ya, desde el 91 hasta el 99, ya en otros cinco. En total, en todo, desde el momento de conformación del Estado Nacional, nos encontramos, hasta el final del siglo XIX, que se asienta en cuarenta países, teniendo en cuenta la importancia, por decir, la importancia del Uruguay, o sea, la presencia en cuarenta países es algo significativo. Es significativo. Entonces, dentro de toda esta conformación nos encontramos con el número de agentes consulares, entre ellos los pongo cónsules, vicecónsules, todo, todo lo que es agente consular y que está regulado en los documentos. Nos encontramos que en Europa, como es obvio, hay 649, es la mitad del Uruguay, porque estábamos hablando de 150.000 habitantes. En Estados Unidos y Canadá tendríamos, yo que no lo veo bien, es que quiero, 58, en México, en Centroamérica, el Caribe, 21, y, como es lógico, es obvio, en América Latina, 314. Es significativo, en la India, tiene tres, es algo significativo, o sea, no sé los vínculos y ese es uno de los motivos por los que estoy trabajando y buscando. Después en Nueva Zelanda y Australia, tres, y en África, ocho. O sea, los vínculos, los negocios, eso es lo que estoy intentando relacionar y ver, pero claro, esto lo tengo que dejar aparcado por la tesis y, bueno, ahí está. Y esto sería solamente de conciencia. Seguimos más o menos la misma tónica, ¿no? Europa, se lleva la palma, digamos, ¿no? Serían 321, 142, en América, en América, en América. Se me ha movido un poquito, en total, se ha movido un poquito, pido disculpas, en total, esta sería la conformación, según los nombramientos que hemos localizado, de la red consular uruguaya en el extranjero durante todo el siglo XIX. como podéis ver, todos los agentes consulares uruguayos en el extranjero llegan a la cifra de 1.067 agentes, que es una cifra bastante elevada y significativa, ¿no? Bueno, la figura del consul, como es lógico, prevalece sobre la delice consul y la del consul general, también por los nombramientos, ¿no? Digamos que, como he dicho, el consul general debía ser nombrado por el gobierno y el consul general podía nombrar a este consul y a consul, quiera que no. Y esto es un, una pequeña, no me olvidé, este 56 sería el primero, ¿vale? Esto sería los países con más representación consular y llama la atención la representación consular en Argentina, a lo largo, teniendo en cuenta que solo sería desde 1851, solo contabilizo desde 1851, no contabilizo desde 1830 hasta el 51, quien quiera que no, también había. O sea, en cada, en cada gobierno, en cada, bueno, en cada territorio de Argentina, había un consul también, quien quiera que no, aumentaba ese número. Le sigue el número de consules en España y también en vice-consules. Es significativo también Francia, Italia, como es lógico, Estados Unidos con un poco del total que lleva la palma digamos de España, le sigue Brasil, que digamos que es el primer país donde se asienta oficialmente un consulado, ¿no?, en el Brasil. Todo el mundo se pensaba que era Argentina, pero claro, en Argentina volvemos a lo mismo, es por la conformación de la República de la Confederación. Estos serían todos los países en los que Uruguay tiene representación desde los primeros momentos con la fecha y como podéis comprobar es de lo más diverso, de lo más significativo, desde aquí, Malta, India, Sudá, Cuba, como es lógico, Cuba y Uruguay el comercio era totalmente por el tasajo, o sea, que digamos que es normal. y bueno, esta sería la red y bueno, unas contras y ya tenemos un poco de... Sí, ¿no? Vale. Bueno, pues la... Bueno, no ha llegado todavía, ¿no? Bueno, pues unas pequeñas conclusiones serían que realmente la construcción de la red consular uruguaya fue un poquito de problema que salía se iba solucionando. Era como error acierto, error acierto. Eso fue marcando un poquito el desarrollo de la construcción. Es cierto que también nos encontramos más nombramientos consulares en los países con más lazos comerciales, como es lógico, pero lo que es interesante es que los nombramientos tienen que ver mucho con los periodos en los que se encuentra, es decir, si hay crisis, revueltas, guerras. Eso es muy interesante y toda esta información lo que me da es todo lo que me gustaría y todo lo que quiero de la red en el trabajo de hoy. La verdad que me han dado muchas más ideas para afrontar todo este proceso que seguiremos haciendo y seguiremos con el programa, ¿no? Así que nada, espero que haber contribuido con una pequeña imagen del Uruguay y ya está, yo te doy la plata. Gracias. Gracias. Gracias.